Bienvenidos y vamos a dar un paso más en este ciclo que estamos teniendo sobre esa extraordinaria nación que es Polonia. Nos hemos acercado a su creación artística, nos hemos acercado a su historia, nos hemos acercado a su música. Polonia es un país, ya sabéis, y lo hemos comentado, como durante 200 años desaparece como Estado. Es dividida, es por el imperio prusiano, por el imperio ruso, por el imperio austro-húngaro, pero Polonia pervive, pervive, pervive fuerte, y ahora es un país fuerte, y pervive por su cultura, pervive por su música, pervive por su literatura, pervive por su poesía. Es un país retísimo, y hoy nos vamos a acercar a su poesía, y lo hacemos de la mano de José Manuel Gutiérrez, que ha hecho una selección entre tantísimo creador, entre tantísimo poeta, y José Manuel que ya le conocemos, que él es poeta, que él es escritor, que él es profesor, que es amante del arte, pues vamos a tener la suerte de poderte escuchar y de poder aprender mucho sobre este gran país que estamos recorriendo aquí en Raíces de Europa. José Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias José Limpio, muchas gracias por vuestra presencia. La verdad es que es una alegría que podamos estar unos minutos, y cuando digo unos minutos es porque a mí me gusta que este tipo de sesiones dure poquito más de media hora, y voy a dar las razones, pues porque se podría estar perfectísimamente cinco horas, esto para empezar. Entonces mi acercamiento es de agradecido lector, en tanto en cuanto han sido muchos los autores polacos que he ido leyendo a lo largo del tiempo. ¿Se me oye bien atrás, perdón? ¿Al fondo se me oye bien? Bien, perfecto. A veces tengo dudas. Y quería centrarme en algunos nombres relevantes de la literatura polaca, que son estos como podrían ser otros. Los poemas que voy a leer son muy poquitos, ya os digo para no aburriros mucho, pero sí quería hacer hincapié en un aspecto que ya de alguna manera lo apuntaba José Limpio, y es ese carácter de Polonia. Es un carácter que a mí desde el punto de vista de la cultura siempre me ha atraído poderosamente, como un imán. Y básicamente porque en el ser de los polacos anida lo más humano, lo más extremo. Seguramente recordaréis, todos los que estáis aquí, un hecho en el que a mí por lo menos me conmovió mucho. Nos estamos acostumbrando en las noticias a ver acontecimientos, a ver noticias, a escucharlas de un jueves a un viernes y olvidarnos. Yo en cambio no me he olvidado, y con el paso del tiempo basta que José Limpio me haya invitado a esta sesión para recordarlo con mucha profundidad. Y fue un accidente del presidente de Polonia en ese momento, en el año 2010, un accidente aéreo, cuando iban a conmemorar las autoridades polacas el 70 aniversario del capítulo de Kating. Kating, que, bueno, los que os hayáis acercado a la historia y incluso al cine, pues hay una película adaptada que cuenta lo que allí ocurrió, que fue ese capítulo tremendo de la muerte de casi 22.000, por dejarlo en números redondos, 22.000 intelectuales, 22.000 oficiales del ejército, toda una élite de grandes personalidades, grandes cabezas, que el régimen soviético saca de Varsovia, llevan a Kating, Kating está ahora mismo en la zona rusa, y, bueno, son ejecutados uno a uno a tiro de pistola. O sea, nos podemos centrar en la Polonia de los campos de concentración, nos podemos centrar en la Polonia de Auschwitz, pero realmente los capítulos que ha habido a lo largo de la historia nos hablan de una cultura que, sobre todo, nos tiene que dar esperanza. Esperanza por su historia, esperanza por su filosofía, esperanza por su poesía, por su literatura, y esperanza, en última instancia, por su religión. Y cuando digo por su religión, digo que, aunque ahora mismo Polonia esté inmersa, pues como cualquier nación del mundo, ¿no?, por todo lo que significa el contagio de las redes, etcétera, hay unas raíces de verdadera profundidad, unas verdaderas raíces de Europa, ya que estamos en la sede. Serían las raíces más esenciales. Si recordamos desde el punto de vista individual, pues otro ejemplo podría ser, hablo de cutting a nivel colectivo, hablo a nivel individual de lo que puedo significar, por ejemplo, el, habréis leído y habréis visto también el pianista de Varsovia, pues también una biografía, un hecho real de Vladimir Spielman, cómo vive y sobrevive a la tremenda devastación que supuso la Varsovia de la Segunda Guerra Mundial. Hay en Polonia un hecho que es la capacidad de renacer aún en las situaciones más tremendas, quizá como ningún país del mundo. Podemos hablar de Vietnam, podemos hablar de la Camboya de los Gemellos Rojos, podemos hablar de devastaciones en regímenes totalitarios, todo lo que queramos, pero Polonia está ahí en el centro del mapa, ¿no?, es una especie de tejido que todo el mundo tira de él, ¿eh?, tira la Europa oriental, tira la Europa occidental, y en cambio el polaco lo está sufriendo, lo está viviendo y siempre, de una u otra manera, revive y al mismo tiempo nos da esperanza a todos. El hecho de que hayamos tenido a un papa polaco tiene por eso, el cardenal Boitila, cuando llega a ser Juan Pablo II, tiene por eso más entidad, y tiene por eso tanto más entidad porque es un papa filósofo y poeta, que encarna de alguna manera todo lo que es la poesía en general en Polonia. Polonia ha dado extraordinarios escritores, solamente voy a puntualizar a alguno de referencia que, por otra parte, os sonarán, y si no, pues bueno, sencillamente que sepáis algún nombre, pues por ejemplo, ahí hay un poeta polaco que me gusta muchísimo, que puede ser perfectamente premio Nobel cualquier año de estos, ha sido, si mal no recuerdo, premio Princesa Sofía en el año 2017, que es Adam Zagajewski. Adam Zagajewski está ejerciendo de profesor en Estados Unidos, y bueno, la visión que él da de Cracovia es una visión, en este caso, que es paradigma de esto que os estoy diciendo, de un sufrimiento de una Polonia, de una Croacia, que a él le llevaba a una dualidad, amarla mucho, pero por otra parte a ver que no acababa de sacudirse esa historia que sobre ellos se cerrían. Bien, para mí es emocionante estar aquí porque, además, pues he tenido amigos que han promovido, yo me dedico a la educación, como sabéis, y ha habido personas allegadas a mí que han promovido colegios en Polonia, y si algunos vais a la Polonia del Norte, como está previsto, en concreto en la ciudad de Sessy, que fue en un primer momento, como sabéis, también muy bien alemana, pero que en estos repartos territoriales, pues acabó siendo Polonia, yo creo que para bien de los polacos, y sobre todo considerando esta belleza de imágenes, que por otra parte creo que es Polonia la gran desconocida en Europa, una gran desconocida que queda ceñida ahí en las naciones del telón de fondo, de oro, de acero, perdón, pero que al mismo tiempo tiene un riquísimo patrimonio, unos entornos medievales maravillosos, y que por lo menos se escapa bastante de los circuitos habituales. Cualquier persona con sentido común y que pueda citar lugares de referencia, pues siempre hablará de brujas, hablará de Praga, hablará de, en fin, los tópicos. Yo creo que es una nación muy rica y para conocer. Y yo, pues en honor de estos amigos que han trabajado y siguen trabajando, ¿no?, por sacar adelante esta educación, que es una educación que ha servido de govne entre el totalitarismo, del comunismo y la libertad. Lo primero de todo yo quería recitarle un poema de homenaje, puesto que la red ahora mismo nos permite llegar a todos los sitios, pues gracias a la imagen y gracias a la voz, voy a recitar como introducción un poema de un escritor, que es madrileño, se llama Juan Moyá, y que es solamente introductorio. Luego ya pasamos a los autores polacos. Ya os digo que procuraré no alargarme mucho más allá de la media hora. Y si es así, campanita, por favor. El poema está dedicado al mundo de la educación, a la gente que se dedica a la educación, y se titula El principio. Y se titula El principio tanto más por ese acendramiento en lo espiritual, en el descubrimiento, en última instancia, de Dios. Y tiene profundidad en su sencillez. En el principio, Dios pensó los números y las íntimas claves de las cifras, los fecundos sectores de los ángulos y los pactos secretos entre puntos y líneas. Pensó cuáles serían las ideas centrales que podía combinar como coordenadas de un pequeño mundo. Por ejemplo, el nuestro. Pensó la idea de medida, y la idea de cambio, y la idea de tiempo, y la idea de espacio. Pensó el calor, la luz, el más, el menos. Y pensó la palabra, y pensó el pensamiento. Pensó la resta, la división, la raíz cúbica, los logaritmos, la fórmula de Newton, la chinería del átomo, el principio de Arquímedes, la idea de energía, y la lógica interna del 2 y 2 son 4. En el principio, estuvo Dios creando los números y sus íntimas relaciones secretas. Se reía tontamente, a solas, como un niño. Se frotaba las manos, imaginando a solas la alegría del hombre cuando lo descubriera. Bueno, pues va por José María Barnils, que es alma mater y promotor de estos colegios que llevan la libertad a la sociedad polaca. Lewis, el famoso escritor grandez, nos habla en uno de sus libros de lo importante que es el asombro y lo importante que es elogiar. Entonces él reduce las personas que critican, que están viendo defectos constantemente. Tiene un texto que por sí es poético, es narrativo, pero a priori asusta un poco el título porque es Reflexión sobre los Salmos, que lo ha publicado Planeta hace unos años. Y me permito también cerrar esta introducción con su cita, porque quiero puntualizar algo esencial en los autores polacos. Dice Lewis, el mundo se mueve gracias a las alabanzas. Los amantes elogian a sus parejas, los lectores a sus poetas preferidos, los caminantes al paisaje, los jugadores a su deporte favorito. Se alaba el clima, los vinos, la comida, los actores, los motores, los caballos, las universidades, el campo, los personajes históricos, los niños, las flores, las montañas. Sigue una larga enumeración. Y dice, de cómo los buenos críticos se encontraban algo que elogiar en muchos libros imperfectos, y los malos continuamente constreñan la lista de libros que uno debería leer. El hombre sano y natural, aunque haya recibido una educación lujosa y tenga amplia experiencia en alta cocina, alabará una comida modesta. El desdeñoso y snob le encontrará fallos a todo, excepto cuando interfieran circunstancias adversas e intolerables, los elogios parecen ser una muestra de salud interna en voz alta. Esto que es esencial para cualquier persona, cualquier latitud y cualquier cultura, y que tanto nos cuesta poner en juego para todos, no criticar, no murmurar, alabar cuando sea preciso. Es curioso porque yo, siguiendo las declaraciones de escritores, de poetas polacos, tienen una gran humanidad. Sabéis que este es un mundo en el que el mundo del arte, el mundo del cine, el mundo de la música, se establecen competiciones, hay rivalidades. En cambio yo, por más entrevistas que veo, seguramente las habrán, pero siempre hablan bien de los colegas, siempre hablan bien de situaciones de las que se puede sacar algo positivo. Siempre hablan bien de la historia. Entonces, esto es muy relevante. Es muy relevante porque permear a través de la cultura una sociedad con figuras de este relieve, algunos de ellos premios Nobel, sabéis perfectamente, pues César Lápiz Loss fue un premio Nobel, autor polaco, creo que fue el año 1980. Premio Nobel fue, sin bosca, la autora que fue el premio Nobel en el año 96, se me lo recuerdo también. Premio Nobel fue el autor de esa película que todos hemos visto en más de una ocasión, que es Hugo Badis. Hugo Badis, su autor no fue un italiano ni un español como los que tenemos ahora, tipo Posteguillo, que conoce muy bien la historia de Roma, sino que fue un polaco, que fue Henry Sinkiewicz, que fue premio Nobel en el año 1905 y es lo que hace a través de una relación narrativa como es la época de Nerón, pues llevar a cabo también una crítica de lo que suponía el dominio sobre la Polonia de los siglos XVII y XVIII. Es decir, ya se veía que el ir haciendo una nación pues era difícil, era difícil por el lugar en el que ocupaba, por todas las situaciones que conllevaban a que no cuajara una Polonia real. Esto evidentemente siguió como os decía al principio con todo el capítulo negrísimo que supuso para Polonia en la Segunda Guerra Mundial, pero todos estos autores tienen esto de positivo. Son muchos, son muchos los autores, he citado a César Miló, habría que hablar por ejemplo de Vladislav Raimond, que tiene una obra maravillosa que se ha, no se ha reeditado, se ha publicado, pero yo en su momento cuando la leí estaba cargada de poesía, que eran Los Campesinos, Los Campesinos de Vladislav Raimond, que es un autor que ha pasado también bastante desapercibido dentro de los premios Nobel. Está Isaac Vasevisinger, está la misma Vislava Siborska, está Jan Tarkovsky. De algunos de ellos voy a leeros algún poema. La primera referencia es un autor, esto no suena a todos igual, ¿verdad? Tampoco voy a profundizar ni siquiera en sus aspectos biográficos. Digamos que compendía un poco lo que es el siglo XX, pero para haceros lo llevadero, y muchas gracias José Olimpio porque aquí esto solventa un poco la dificultad que tiene esta poesía. Si nos fijamos en la imagen, ganaremos mucho y procuraré no estropearos estas maravillosas imágenes que estáis viendo y que a mí la verdad es que me ponen los dientes muy largos, ¿no? Porque es una auténtica maravilla, ¿no? El primer nombre sería el de Tadeus Rosevits. Tadeus Rosevits es un autor del siglo XX, muy comprometido con la literatura, pero también muy comprometido con la historia. Habréis oído en alguna ocasión que hay un dicho, ¿no? Es, ¿qué escribimos después de Auschwitz? Todo lo que supone el terror de los campos de concentración y de Auschwitz, pues el que puso la primera piedra fue Tadeus Rosevits. De él solamente voy a leer un poema, suelen ser poemas largos, muy largos, y tiene una doble dificultad, por eso insisto en ello. La poesía de los polacos es esencialmente filosófica. No tiene la frescura, por ejemplo, de los poetas que podemos tener en el Mediterráneo, que hay en Hispanoamérica, que podemos tener en Francia, o incluso con la profundidad metafísica de los poetas ingleses, del romanticismo, etcétera. Es una poesía que está muy inserta en tres grandes cuestiones. Yo resumiría en tres grandes cuestiones. Una es la historia, como ya hemos dicho. Otra es el anhelo de libertad, especialmente a través del lenguaje. El poeta piensa mucho en el lenguaje, pero piensa mucho en el lenguaje para nombrar la realidad. Al estar tan privados de la vida cotidiana, de la vida ordinaria, tienen necesidad de llamar al agua, agua, al vaso, vaso. Digamos que hay como una sobriedad en recuperar lo que tantos años... No, 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 puedo hacerlo. Muy amable. Esa recuperación ellos la viven como redención. De él leo solamente en la mitad de la vida, que ya lo digo, son largos, he procurado que no fuera de los mayores. En la mitad de la vida. Después del fin del mundo, después de mi propia muerte, me encontré en la mitad de la vida construyéndome. Construyendo la vida, los seres, los animales, los paisajes. Esto es una mesa, decía. Sobre la mesa, pan y cuchillo. Cuchillo para cortar pan. Pan, alimento del hombre. Y al hombre hay que amarlo, aprendí a día y noche. ¿A quién debes amar? Yo contestaba, al hombre. Esto es una ventana, decía. Esto es una ventana, detrás de la ventana hay un jardín. En el jardín veo un manzano. El manzano florece, pierde flores, se forman frutas, maduran. Mi padre arrancó una manzana. El hombre que arrancó la manzana es mi padre. Me senté en el umbral y hay una anciana que pasa, arrastrando una cabra amarrada. Y vale más que siete maravillas del mundo. Quien piensa y siente lo contrario, asesina a la humanidad. Esto es el hombre. Árbol. Esto es pan. Los humanos comen pan para vivir, me estaba repitiendo. La vida humana es importante. La vida humana tiene peso. El peso de la vida. Vale más que todas las cosas. Dialogaba con el no agua, decía. Agua buena, soy yo. El hombre le habla al agua, le habla a la luna, le habla a las flores de la lluvia, a la tierra bajo sus pies, a los pájaros y al cielo. No le contestaba al cielo. Se quedó callada la tierra y si oyes una voz brotando de la tierra, de los ríos del cielo, es una voz gemela que te ama. Esa necesidad de vivir en lo cotidiano, de acendrarse en lo ordinario. Ya os digo, son muchos los autores que lo viven como un milagro, como un júbilo, como una alabanza. Y ellos lo cantan en primer lugar en el lenguaje. De Céslam y los, en esta misma línea, Céslam y los, premio Nobel polaco, voy a leer otro poema que se titula Confesión. Fijaros que quiero deslindar un poco el hecho de que no son necesariamente poetas religiosos. Tienden de una manera natural. Como después os leeré en un texto de un escrito maravilloso de Juan Pablo II, que es La carta a los artistas, hay una tendencia natural para quien hace arte a encontrarse con algo trascendente que en última instancia llamamos Dios. Y es curioso como el mismo Juan Pablo II cita, ahora que tenemos una exposición de Frangelico en el Museo del Prado, cita al propio Frangelico en pintura y establece una comparación con las palabras. Lo que pasa es que para Juan Pablo II no son más importantes las palabras que la pintura e incluso más que la música. De ahí el carácter filosófico de su obra. Céslam y lo dice en Confesión. Señor, me gustaba la mermelada de fresa y la dulzura sombría del cuerpo femenino. También el vodka helado, harénques en aceite, olores, el de la canela, el de los clavos. Entonces, qué profeta podría ser. ¿Por qué el espíritu debía visitar a un hombre así? Tantos otros fueron justamente elegidos. Eran creíbles. ¿Y a mí quién me creería? Pues vieron cómo me abalanzo sobre la comida, vacío las jarras y miro con obvidez el cuello de la camarera. Con defectos y consciente de ello, deseando la grandeza, sabiendo reconocerla allí donde estuviera y con todo, con una visión no muy clara. Sabía que les quedaría a los pequeños como yo. Un festín de pequeñas esperanzas. Una reunión de vanidosos. Un torneo de jorobados. Literatura. Es una manera, desde el punto de vista comparativo, de alabar lo ordinario y del mismo tiempo no creerse un profeta digno de honores. Cuando estamos hablando de literatura, de los grandes nombres, los solemos colocar en pedestales, pero los poetas polacos tienen este don. Otro poeta, por ejemplo, pues es Maciej Borniak. Maciej Borniak vive actualmente. Nace en el año 1969. Y lo traigo un poco como un referente de la última poesía. Él está en esa línea también de recuperar lo ordinario en el contexto de la historia. Y tiene uno, tiene un referente que es interesante porque se habla de la cultura. Los últimos autores ya están hablando y están exponiendo temas que elevan bastante el tono. con respecto a todo lo anterior. De alguna manera están superando su propia historia. Y eso les permite abrirse al mundo. El título es Berlín 1914. George Tralk encuentra a Elsa Lasker. Es breve. Te besaría. Con los mismos labios con los que ahora callo. Con los mismos que violentamente engancho a la noria chirriante de la ironía. Y con las mismas manos con las que te evito desde lejos, paro al cochero, abro el paraguas y tejería una delicada materia de aire cálido para arropar de noche tu cuerpo desnudo. Estos mismos ojos que llenan una espesa, emponzoñada neblina de sueño o de poema. Asfixiante, como una droga. Esperarían vacíos hasta que cayera y germinar en ellos la semilla de tu voz. Te diría todo esto, o mejor, te lo escribiría en la piel con la lengua, la misma que está encerrada en la oscura celda de mi boca. El querer decir con profundidad, ya veis que es difícil de interpretar, pero hay como un anhelo de abrir, de brotar. Es como si fuera una poesía volcánica, un magma que estuviera reclamando nuestra atención y que en cualquier momento fuera a explotar. Por lo tanto, la historia, el lenguaje, la explicación de la realidad a través del lenguaje para querer dar lo mejor de sí mismo. Hay infinidad de referencias, evidentemente, a todo lo que ha significado la Segunda Guerra Mundial, etc. En este sentido hay una reflexión de la propia literatura y de la propia poesía. Y vamos ya con Mislava Zimbosca. Mislava Zimbosca hace... voy a leer solamente dos poemas. Es quizá la poeta más celebrada, como mujer además, en los últimos años se han hecho constantes reediciones de traducciones en España. Muchísimos de sus títulos se han ido publicando. Y, bueno, pues es un paradigma también de la literatura del siglo XX. Ya os digo, premio Nobel en 1996, hace una reflexión sobre lo que es la poesía. Y uno de sus poemas lo titula así. A algunos les gusta la poesía. A algunos, es decir, no a todos. Ni siquiera a los más, sino a los menos. Sin contar las escuelas donde es obligatoria, y a los mismos poetas. Serán dos de cada mil personas. Les gusta, como también les gusta la sopa de fideos, como les gustan los cumplidos y el color azul. Como les gusta la vieja ufanda, como les gusta salirse con la suya. Como les gusta acariciar el perro. La poesía... ¿Pero qué es la poesía? Más de una insegura respuesta se ha dado a esta pregunta. Y yo no sé, y sigo sin saber. Y a esto me aferro como a un oportuno pasamanos. La reflexión, esto me llevaría solamente a leer 10, 12 poemas de ella, para que de verdad se interpretara y si vierais la visión que ella tiene para llegar a lo más esencial. Es una poeta de lo esencial, pero en primer lugar hace una reflexión sobre el propio lenguaje. Y también de la historia, pero en función de, especialmente, la historia antigua. De ella solamente voy a leer La mujer de Lot. Tal vez miré hacia atrás por curiosidad. Pero además de curiosidad, pude tener otras razones. Miré hacia atrás porque me dio tristeza la escudilla de plata. Por distracción. Amarrándome el cordón de la sandalia. Para no mirar más la nuca justa de mi marido. Lot. Por la seguridad repentina de que si yo muriera, él no se detendría. Por la desobediencia natural de los humildes. Escuchando cómo nos perseguían. Conmovida por el silencio, pensando que Dios cambiaría de idea. Nuestras dos hijas se perdían ya tras la colina. Sentí la vejez en mí. El alejamiento. Miré hacia atrás, preocupada por el siguiente paso. En mi camino aparecieron serpientes, arañas, ratones de campo y polluelos de buitre. Ni buenos ni malos. Simplemente lo vivo. Todo. Todo brincaba y se arrastraba por un temor colectivo. Miré hacia atrás por soledad. Por la vergüenza de huir a escondidas. Por las ganas de gritar, de regresar. O porque justo entonces se soltó el viento, desató mi pelo y me levantó el vestido. Sentí que me veían desde los muros de Sodoma y se morían de risa. Una y otra vez. Miré hacia atrás llena de rabia. Para gozar plenamente su ruina. Miré hacia atrás por todas las razones mencionadas. Miré hacia atrás sin querer. Fue sólo que una roca giró gruñendo bajo mis pies. Que una grieta de pronto me cortó el paso. En la orilla un hámster agitaba las patas delanteras. Y entonces ambos miramos hacia atrás. No, no. Yo seguí corriendo, arrastrándome y trepando hasta que la oscuridad cayó del cielo. Y con ella graba ardiendo y aves muertas. Por falta de aliento varias veces perdí el equilibrio. Si alguien me hubiera visto, pensaría que bailaba. Es posible que haya tenido los ojos abiertos. Que haya caído mirando hacia las ciudades. Y llegamos a... Por lo menos este es mi poeta favorito. ¿Lo lleváis bien? Sí. Vale. No voy a extenderme mucho más, ¿eh? Yo creo que... Como punto de referencia... En fin. De futuro. Bien podríamos ir hablando de autores, etc. Pero yo creo que serviría, ¿no? Adán Zajewski nació en la actual Ucrania. Lo que pasa es que rápidamente fue a Polonia en 1945. Y, bueno, pues tiene ese destino que tienen muchos intelectuales, especialmente de la Europa Oriental. De todo el mundo, pero especialmente de la Europa Oriental. Que es ejercer como profesor de literatura en Estados Unidos. En concreto en la Universidad de Chicago. Adán Zajewski, que ya os he comentado anteriormente, fue galardonado con el premio Princesa de Asturias en el año 2017. Es el que para todas las quinielas bien pudiera ser el próximo premio Nobel polaco. Me voy a detener con tres poemas. Solo faltan cinco o seis, ¿eh? Para que vayáis midiendo. Pero hay tres de los que se hizo eco el cultural, el suplemento del mundo. Que son los tres que traigo aquí porque realmente están muy bien elegidos. Justo cuando le concedieron el premio Princesa de Asturias. Tiene una mayor apertura, pero en él hay un anhelo. Hay un anhelo de todo lo que supone para alguien del norte. Que es la luz del sur, la cultura del sur, la historia del sur. Entonces él de alguna manera es un enamorado del Mediterráneo, es un enamorado de España. Bueno, uno de ellos se titula Santiago de Compostela. Él habla de sus ciudades, las ciudades del norte. Como vais al norte de Polonia, pues para que veáis un poco la visión que un poeta de la calidad de Adán Zajewski tiene de sus ciudades. Lo titula así, nuestras ciudades del norte. Nuestras ciudades del norte dormitan en las llanuras. Sus muros, unos muros gruesos, lo saben todo de nosotros. Son prisiones, en general bastante bondadosas. Avanzamos por debajo de sólidos techos. El viento farfulla en las ramas desnudas de los árboles. Ahí están nuestras casas. Nuestras ciudades del norte, sus pesados relojes que penden de las torres como las calabazas en los huertos otoñales. Nuestros hospitales en lúgubres edificios. Nuestros juicios, sombrías oficinas de correos de ladillo rojo. Y los bomberos con cascos plateados. Nuestras calles mudas que siguen esperando. Nuestras ciudades del norte son introvertidas. Nos parecen imponentes, indestructibles, aunque en realidad son bastante tímidas. Nacimos en ellas y morimos. Nos gustan los paisajes agostados del sur. El mar de un azul intenso con las marcas de las cintas blancas de las olas. Las rocas marrones, el tamarisco y la higuera con el olor de sus dulces frutos. Pero nos han encadenado a las ciudades del norte. Y no las podemos traicionar. No nos está permitido abandonar nuestras oscuras ciudades. Sus largos inviernos. La ropa sucia de la nieve al fundirse. La vergüenza, la tristeza, el cansancio. Tenemos que hablar en nombre de ellas. Tenemos que velar. Tenemos que clamar. Hay esa pesadez de la historia. Hay una necesidad de sacudirse en medio de la belleza de sus ciudades. De hacer unas ciudades dignas de que realmente el mundo tenga orgullo por ellas. El segundo se titula Maleta. Cracovia. Cracovia nublada por la mañana. Las colinas humeaban. En Muni llovía. Los Alpes invisibles y pesados. Y descansaban en los valles como piedras. Hasta Atenas no vimos el sol que provocó que el aire, todo el aire, toda una inmensa flota de aire se transformara en oro tembloroso. Como dicen los escritores religiosos, de repente me convertí en otra persona. Soy tan solo un turista en el mundo visible. Una de entre esas miles de sombras que deambulan por las alas inmensas de los aeropuertos. Y detrás de mí, como un perro fiel con sus pequeñas ruedas, tengo a mi maleta verde. Soy tan solo un turista distraído. Pero amo la luz. Y el último, Santiago de Compostela. Una fina llovizna, como si el Atlántico hiciera examen de conciencia. Noviembre ya ha dejado de fingir. La lluvia ha apagado las hogueras y las chispas. Santiago es la capital secreta de España. De día y de noche patrullas van hacia ella. Por las calles deambulan los peregrinos, cansados o muy vivaces, como cualquier turista. Junto a la catedral vía a una mujer que se había reclinado en su mochila y lloraba. La peregrinación había acabado. ¿A dónde iba a ir ella ahora? La catedral son solo piedras. Las piedras no conocen el movimiento. Se aproxima la noche y el invierno. Hay en este poema una metáfora de alguien que anhela más. Como diría el gran poeta portugués, Fernando Pessoa, cuando llego al infinito, quiero más infinito. Una finitud de finitudes no consigue ese ansiedad infinito que en la poesía de Adam Zalangisky se encuentra en prácticamente todas sus obras. Vamos llegando al final. Estáis aguantando muy bien y os felicito. Si viera a alguien que se duerme, le diría al de al lado, como siempre, que le dé un toque con el codo, que esto está acabando. De manera que mucho ánimo. Espero, de entrada, sobre todo, que estéis disfrutando con las imágenes. Me falta un poeta que es Jan Twardowski. Jan Twardowski encarnaría, frente a este conjunto, este ramillete de poetas que nos hablan de la historia, que nos hablan del lenguaje y de la necesidad de la luz y de la esperanza, Jan Twardowski nos habla claramente de la esperanza. Nos habla claramente de ese tercer capítulo, que está en la poesía religiosa, que está en la poesía polaca, que es la religión. Es sacerdote. Jan Twardowski es un sacerdote católico. Y hace, no mucho, no recuerdo muy bien la fecha, pero alguna editorial, pues sí que ha publicado algunos de sus poemas, pero realmente es todavía muy desconocido, tremendamente desconocido en España. Él, de alguna manera, hay una corriente intelectual en Polonia que es muy afín a nuestra cultura y que ha leído sobre todo a nuestros poetas místicos, especialmente a San Juan de la Cruz. Nos dice, por ejemplo, en Apresurémonos. Es también una poesía difícil y por eso solamente os voy a leer dos poemas. Y ya vamos a acabar. El primero se titula Apresurémonos. Y dice así. Apresurémonos amar a las personas, ya que desaparecen muy pronto y dejan tras de sí solo unos zapatos y un teléfono que no contesta. Únicamente lo que carece de importancia avanza a paso de buey. Lo que más importa lo hace tan rápido que de repente ya ha concluido. Después, solo resta el habitual silencio. Y por eso es insoportable en ocasiones. Como lo es la pureza nacida de la desesperación del modo más sencillo. Como acontece cuando pensamos en alguien a quien ya hemos perdido. Evidentemente el paso del tiempo, evidentemente el vivir una vida vacía. A mí por lo menos estos iniciales me encantan. Apresurémonos amar a las personas, ya que desaparecen tan pronto, que pronto dejamos tras de sí unos zapatos y un teléfono que no contesta. El otro se titula Nos redime. Y acabamos prácticamente. Cristo nos redime de nuevo. Merced a los creyentes aún desconocidos. Merced a los pesados cestos que arrastran los obreros. Merced a los pies congelados. Merced a los dolores de cabeza. Merced a las vivencias insalubles. Merced a las novenas desatendidas. Merced a las paredes acolchadas que preservan la salud de los dementes. Merced a la liebre acosada por el plomo que quedó patas arriba a causa del miedo. Merced a la alegre vida que quedó truncada. Merced a las enfermedades que no sanaron. A pesar de haber puesto tanto empeño en ello. Merced a los milagros que no se cumplieron. A pesar de haberlos pedido como María en Caná. Merced a la extraviada búsqueda de los herejes. Merced al rostro arañado y contrahecho. Merced al llanto del niño perdido en el tren que se dio de bruces con la oscura noche. Merced a tu propio sufrimiento. Ese que tanto dolor te procuró. Merced a tu sangre y a tu cuerpo. El brazo de la cruz se hace más largo. La misa ha concluido. Oh Jesús, a quien aguardan los paganos y a quien a él los creyentes no han encontrado. Una última referencia. Necesaria, aunque solamente sea por citarle. Ultimísimo poema. Y que es, de alguna manera, el referente que hemos tenido. Yo por lo menos lo he tenido como auténtico padre espiritual. Que es Juan Pablo II. Y que de alguna manera sintetiza el pensamiento de todos estos escritores. En el sentido de que, para muchos autores, pues, Karol Wojtyla es un poeta. A mí no me convence. Karol Wojtyla es un filósofo. Y su poesía es una poesía filosófica. ¿Vale? Entre los años, entre el año aproximadamente del 1940, sobre todo 1939 y 1976, más o menos, él escribió dieciséis largos poemas. Alguno consignado en una publicación que se ha hecho en ediciones españolas, que es el Tríptico Romano. Bueno, pues, del Tríptico Romano, quería leer solamente, hace una alusión muy bonita a la Capilla Sistina y a la obra de Miguel Ángel, sobre todo en el sentido de entender la obra de arte como trabajo, no como inspiración. En la Carta a los Artistas, habla de que el creador no es creador, es un artífice. No crea de la nada. El creador crea de la nada. Pero el artífice es un artesano que va recomponiendo de todo lo creado. Y la verdad es que si tenéis oportunidad de leerla, yo creo que incluso se puede bajar de la red. Carta a los Artistas, que lo publicó como motivo del jubileo del año 2000, es un texto breve, se puede leer en no más de 40 minutos, como máximo, y es una auténtica joya. Es una obra filosófica, pero transida de poesía. Habla de algún poeta polaco, también, y de grandes creadores, de la música, Mozart, de la pintura. Es una auténtica maravilla. Pues acabo ya con el poema Ur de los Caldeos. De Juan Pablo II. Hubo un tiempo en que los hombres no dejaban de viajar. Caminaban, junto con sus rebaños, allá donde les llamaba la prosperidad. Allá donde la tierra, como una madre fértil, era capaz de alimentar animales. Allá el hombre plantaba sus tiendas y daba comienzo a su morada. ¿Por qué nosotros buscamos hoy este lugar en la tierra de los Caldeos, de donde se marchó Abraham, hijo de Teraj, junto con otros nómadas semejantes a él? ¿Por qué debo dejar Ur de los Caldeos? Pensaba así. ¿Sintió la tristeza de la despedida? ¿Miraba atrás? No lo sabemos. Únicamente sabemos que oyó la voz que le dijo, vete. Abraham decidió seguir la voz. La voz decía, serás padre de multitud de pueblos. Tu descendencia se multiplicará como la arena en las playas. ¿Cómo se cumplirá esta promesa? Pensaba Abraham, si la naturaleza me negó el don de la paternidad. La esposa que yo amaba desde los días de mi juventud no me ha dado un hijo. Por ello sufrimos ambos. La voz dijo, sin embargo, serás padre. Serás padre de multitud de pueblos. Tu descendencia se multiplicará como la arena de las playas. Pues muchas gracias por lo que ha sido tan fácil.